¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Una falda. Oye, Camila nos vamos a traer los abrigos súper trendy de esta temporada. Súper trendy. Trendy, trendy. Todos los trendy, sí, porque hoy les vamos a mostrar cómo usar los abrigos según nuestro tipo de cuerpo porque ya está frío y hay que empezar a vernos bonitas, abrigaditas y calentitas. Oye, si nos rendimos, vamos un poquitito. Mueve la cadera, mueve la cadera. Pase, por favor, nuestra Rihanna y Milán. Ay, qué guapa esta mujer. Qué estupenda. Bueno, toda esta tendencia que tenemos el día de hoy es de Estudio F. Si te puedes abrochar el abrigo también para que vayamos viendo cómo lo vamos a ir utilizando. Abrúchelo, por favor. Bueno, este abrigo es de Estudio F. Es ideal para las personas... Grande Estudio F. Es grande. Ah, bueno, tuvimos la inauguración de Casa Costanera. La ropa súper linda, maravillosa. Lo bueno de los abrigos, porque es una de las prendas más caras dentro de las que usamos en el clóset, la verdad. Hay que saber ocuparlos y comprarlos según la ropa que tengamos. Por ejemplo, no nos vamos a comprar un abrigo mostaza si no tenemos nada que le combine. Claro. Ya, entonces la verdad es que si no tenemos presupuesto para comprarnos todos los abrigos que queramos de distintos colores, podemos optar por los colores básicos. Y este color es un color bien combinable, la verdad, que lo podemos utilizar con negro, con blanco, con todos los colores que están de moda. Medio terracota. Oye, pero esta mía está súper linda. Con el verde. Sí, bello. Bien lechoso. Bello, bello, bello. Está muy bello. Y con el enterizo también. Nicole, ¿esto también es como setentero? Totalmente, pues. O sea, muy buena elección. Y de hecho, permiso, otra cosa que se está usando mucho es esta cosa más desordenada. Así como que no quiere la cosa. Claro, que caiga nomás. Que caiga y o para atrás, por ejemplo. Para la gente que se centúa la cintura. Claro, para que no se vaya al frente, que haga ahí un poquito. Qué linda. O sea, como jugar con la tela nomás. ¿Esto califica de trench o no? No, este es... No, yo creo que... Digo por el cruce acá, como una solapa. Es que la solapa es muy delgada, la verdad. Pero ojo, la gamusa, aquí como la tendencia es fuerte. Ah, mira, señora. ¿Y yo me estoy volviendo de altónica o los zapatos son gris? Sí. Como nude. Sí, pero eso no es importante. Eso no importa, importa el abrigo. Muchas gracias. Gracias, Rihanna. Bueno, y aquí también tenemos otro abrigo. Esto es un clásico, claro. Más abrigado para la temporada. Con mucho detalle. Este abrigo es bueno para las personas que tienen tipo de cuerpo rectangular. Porque tiene harta información. Entonces, por los cortes que tiene, hace que nos hacen tuve mala cintura. Sincero, ¿puedes cerrar, por favor? ¿Te la puedes cerrar? Cierrense. Ok, todos entran con el abrigo cerrado, la verdad. Sí, para que podamos bien los cortes y todo esto en Estudio F, que está en Casa Costanera, Plaza Caña y Plaza O. Hagamos una cosa. O sea, mientras se cierra el abrigo y nos cuentas toda la información que tiene a quién le queda bien y a quién no, nos vamos a hacer una pausa. Vamos, partita, dos minutitos y volvemos con mucho más de Mujeres Primero. Y está tremendo de fin. Pero ese. Ay, yo. Ay, yo. Es que viene. La semana se deja ver. La semana se deja ver. Hay que hacer una inversión en la hora de comprar el abrigo, porque la verdad que es la prenda que vamos a utilizar toda la enviada. Claro, claro. Y este es uno que es bien asentador, queda bien casi todas las formas de cuerpo, es entallado, es formado y es de muy buena calidad. Hay que ver los forros también, porque cuando vemos el forro interno del abrigo, va a delimitar la calidad y la caída que tenga. Este tipo de abrigo se puede llevar abierto o ya si te lo pones tiene que ir como bien puesto para que te veas armadita. Se usa harto layering que se llama, que es como las capas de abrigo. Ah, ok. O puedo usar un chalequito, por ejemplo, abajo abierto que haga como la capa. Por ejemplo, si tenemos mucho gusto, es ideal usarlo abierto. Es cierto. Este es Montgomery. Sí, es estilo Montgomery. También si somos petits, hay que tener ojo hasta donde nos llega el abrigo. Las mujeres muy pequeñas no podemos utilizar esos abrigos tan largos porque nos acorta mucho la figura. Es óptimo que lo usemos 5 dedos arriba de la rodilla. Lo ideal es que sea hasta abajo de las caderas, la verdad. Pero si queremos utilizar un abrigo guay, nos sabe el fotito que se hiela. Sí, el calentito. Hasta 5 dedos de la rodilla está perfecto. Ay, qué lindo. Miren, este también es precioso y es ideal para las personas que tienen las caderas más grandes porque toda la información está en la parte de arriba. Los pelos, los botones y todo esto. Entonces tenemos que hacer siempre equilibrar nuestra forma y también es un color relativamente básico que lo podemos combinar con muchas prendas de nuestras manos. Y es peludo. Y es peludo. Y es peludo. El abrigo. Calentito. Y agrega volumen. Y si se te está cayendo el pelo, el coso este compensa. Está claro. Para darle volumen ficticio aquí. No lo había pensado. Por ejemplo, si tenemos mucho busto, este corte no nos queda bien. ¿En serio? Claro. O si no, ocuparlo abierto. Porque cerrado como que agrega más volumen. Oye, el de arriba me están diciendo que lo que llama Manny. Es bello. ¿Se llama Manny? Se llama Manny. Vamos a gestionarlo para la Manny. No, pero es bello. Los pecesitos están lindos también. Un color precioso que te lo puedes poner como con cualquier cosa. Súper convenable. ¿Le puedes meter color? Más allá de blanco, negro y gris. ¿Le puedes meter color para combinar el nude de un abrigo? Esa es la gracia, precisamente. Como pantalones rojos. Sí, totalmente. Esa es la gracia cuando uno hace una inversión en estas prendas, que son un poquito más caras y que, como ella dice, nos acompaña durante todo el invierno. Hacerla mejor en tonos neutros, que nos va a combinar con todo. Y nosotros podemos jugar incluso con un estampado con eso. Claro, o con una lindis de cuero que trajimos el viernes. Qué lindo. Qué linda total. Quería superandero. Qué lindo. Me encantaría esa combinación. Sí, agradecemos a la Manny. Y además también a Milano Model. Grande, Milano Model. Las matrículas abiertas. Todas nuestras chicas hermanas. Formando estas bellezas. Mira, yo no sé si es ella o la ropa que le ponen a ella. Perdón, pero todo lo que le ponen a esta niña a mí me encanta. Es hermoso. Por ejemplo, este abrigo. Yo sería tan feliz teniéndolo en mi closet. Es maravilloso. Y este sí que es un básico que vamos a cerrarlo así rapidito. Este es un básico que hay que tener. Miren el corte, la solapa. Oye, también a mí me encanta cuando tú vas y buscas los mejores datos para nosotras. ¿Qué, mi amor? Me fascina eso. Que tú vas y trineas por nosotras. A las que no tenemos tiempo, tú vas y nos dices... Yo les enseñé un poco. El pantalón está total. El pantalón para el elefante acampanado que viene full de moja de temporada. Todo de tu EF. Escúchate los botones. Y se ve hiper, súper flaca. Es que realmente este polo, la solapa, el cinturón que sea al mismo tono... ¿Puedo probármelo? Sí, pruébate. El mismo efecto en mí. Realmente es súper asentador. Es una tela delgada que también hace que no nos dé el volumen. El cinturón. Que no quede tan acartonado. Claro. ¿Ese pantalón también es de Estudio EF? También. Todo de Estudio EF. Aquí hay pantalón. Hola, bonito. ¿Cómo estás? Todo es de Estudio EF. ¿Qué haces en ese cuerpecito? Miren el corte acampanado. Es realmente bella. A nosotros nos encanta Estudio EF, la verdad. Hay que cerrarlo completo. Mira qué lindo. Estupenda. Así tal cual. Oye, ¿sabes qué? Viendo este CIME, por ejemplo, hay muchas mujeres que me preguntan... ¿Cómo me puedo ir a un matrimonio en esta época? Y así. Qué lindo. Total. ¿Te pica? Claro. Mira qué delgada. Esa es la buena idea. Me veo súper flaca. ¡Súper flaca, vaya! Tú me entendí súper flaca. Oye, con faldita así de corta. O con unas bucaneras también. Qué lindo. Y me veo acenturada. Ay, este tiene... ¿Cómo es que dices tú? Este es el pobre. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Viste? Porque los cortes, hacer líneas verticales realmente hace que nos veamos mucho más delgadas. Y el negro no es que hace que nos veamos más delgadas, pero no agrega volumen ni nada. Entonces, siempre nos vamos a ver. Y es estructurado, formado. Entonces, es una prenda estrella y súper elegante. Elegante para el día y para la noche también. Sí, también. Esto es para el día y para la noche. Es una prenda que le puedo ocupar todo el día. Así que realmente es una inversión. Y en Estudio F están con las mejores calidades. La verdad que es súper lindo, hondero, cómodo, versátil y estiloso. Me encantó. Me encanta. Me encantó. 100% 30. Ay, esto es como antiguo. Oye, si no entran con las chaquetas cerradas, ¿por qué me porfían tanto? ¿Por qué no vas a en casa hoy día? Tan como día lunes todavía. Con fin de semana. Miren también las chaquetas de mezclilla. También es una prenda versátil. Hemos dicho que el Deming sigue furor. Esta temporada y Estudio F los combina muy bien. Miren los detalles. Qué femenino. Me encantó. Imprecioso. Claro, que marquen la cintura. Por ejemplo, este corte es bueno para las personas que tienen cuerpo ovalado. Que la cintura no es muy marcada. Realmente estos cortes y estos detalles en que la cintura tome protagonismo en esta área. La solapa también. Es importante ver qué tipo de cuerpo tenemos. Si tenemos mucho gusto. Las caderas para ver dónde acercamos los focos de atención. Cami, en los abrigos cerrados de las mujeres pasa lo mismo que con los hombres que de repente hay reglas sobre los botones. Claro. Hay botones que se tienen que dejar abiertos. Para que no se vea. Depende del corte. La verdad es que los abrigos hay muchos cortes de botón y todo. No es como que existen por cada tipo de abrigo un botón específico o una cantidad de botones. Pero va a depender si tenemos mucho gusto. Si no, por ejemplo, es recomendado para las personas con mucho gusto, no cerrar los botones. Ok. Ya es realmente mejor. Sí, porque nos queda así como apuntar, sacarle el ojo a alguien. Eso no tiene que pasar. Ya, entonces la verdad es que los botones van a depender más o menos de la forma de cuerpo que sí se tenga que no ocupar. Perfecto. Miren, este también es un básico, bien calentito, una chaquetita. También este color es bien versátil y está de moda. Hay que decir, lo normal de militar está de moda. Los pelos también recordamos que si tenemos muchos hombros, no es ideal que compremos estos con muchos, con gorros, con flecos, con volumen, etcétera, para nosotros. También este es bueno para el cuerpo tipo rectangular, porque tiene harto bolsillo. Entonces, siempre hay que comprar un abrigo según nuestro cuerpo. También nos podemos guiar por la moda. Pero siempre la idea es que nos veamos mucho más pachosas porque es una prenda que la vamos a ocupar como a cada rato en el invierno. No es como que es para la ocasión de comprar una prenda para ocuparla todo el invierno y que nos veamos lindas siempre, obvio.